Amigos venezolanos de televisión, muy buenos días. Nos encontramos acá en el Palacio de Miraflores. A esta hora, el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, pues hace acto de presencia acá en la puerta M60 para recibir a su homóloga, Cristina Fernández de Kirchner, quien el día de hoy, pues, se va a reunir con el jefe de Estado venezolano luego, pues, de que el día de ayer, más de 70 empresarios venezolanos y también empresarios argentinos, pues, realizaran la tercera ronda de reuniones, esta tercera ronda trimestral que se realiza entre ambas naciones y donde en más de cinco mesas de trabajo se discutieron diversos temas de interés comercial, esto como parte, pues, de la profundización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Vamos entonces a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, conversando con el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, la acompaña también la embajadora de Argentina en nuestro país, Alicia Castro, así como también el canciller Nicolás Maduro. Por supuesto, pues, a esta hora se le van a rendir los honores correspondientes a la alta investidura de ambos mandatarios acá en el Palacio de Remirán Flores. Recordemos que entonces es parte de esta tercera reunión trimestral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.